Si te equivocas, los jugadores top no perdonan. Estamos en la ronda número 9 del campeonato de los Estados Unidos y tenemos con blancas al gran maestro y número 2 del ranking mundial, Fabiano Caruana, y con negras al gran maestro de origen polaco hoy, jugando por Estados Unidos, Darius Svierks. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Fabiano Caruana con C4, apertura inglesa. Responde Darius Svierks, caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3. Ahora bien, G3, alfil B4 y E4 fue lo que Fabiano jugó contra Robson en este mismo torneo, en la ronda número 7, concretamente. Pero bueno, aquí se ha jugado caballo F3. Sigue esto con caballo C6, y llegamos así a la variante de los 4 caballos en la apertura inglesa. Prosigue la batalla con G3, alfil B4, alfil G2, en Roque. Digamos que alfil por C3 también es un camino posible, doblando peones al rival. Sin embargo, después de B por C3 en Roque y D2, las blancas podrían intentar crear una cadena de peones sólida jugando D3 y E4. Si logra aquello, tendría una gran ventaja de espacio y gran control del centro. Pero la partida se ha jugado en Roque, sigue esto con caballo D5, evitando un alfil por C3, y ahora las negras juegan alfil C5. Digamos que caballo por D5 también es posible, aunque tal vez algo dudoso, debido a C por D5 y ahora habría que jugar caballo D4. ¿Por qué? Porque en caso de caballo E7, esto sería un pésimo movimiento por caballo por E5, y las negras perderían un peón limpio. Así es que caballo D4 hay que jugar, y ahora caballo por D4. Nota que caballo por E5 sería mala por torre E8, y una vez se quite el caballo, caerá el peón D2 y las blancas quedarían peor. Así es que, ojo con estos trucos, hay que jugar caballo por D4, y aquí seguiría un E por D4, luego un en Roque, y las blancas tendrían una posición ligeramente mejor, ya que jugarán E4 y D3, acelerando así su desarrollo. Pero bueno, volvamos a lo jugado de la partida, alfil C5 por parte de Svierks, Caruana B4. Este es un movimiento muy directo, que inmediatamente provocará conflicto en el centro del tablero. Nota que las blancas están cediendo un peón. ¿Qué juega ahora Svierks? Caballo por B4, aceptando el peón. Sigue esto con caballo por B4, alfil por B4, caballo por E5, y claro, se cedió un peón lateral a cambio de uno central. Buen negocio, ¿no? Sigue esto con torre E8, caballo D3. A ver, aquí, alfil B2, parecía un movimiento más natural, pero con lo jugado de la partida, el caballo D3, Caruana tiene una idea en mente. Así es que, caballo D3, lo jugado por el número 2 del mundo. El jugador de origen polaco responde con alfil A5, ya que su alfil estaba siendo amenazado. Y ahora, enroque, y acá podemos notar cuál es la idea de Caruana. Llevar el caballo a F4 y mirar así a la escasilla de D5 para hacerse fuerte en el centro, o bien la de H5 a fin de atacar al enroque negro. Bueno, las negras precisamente responden con C6, E3, D6, una jugada algo extraña. ¿Por qué jugar esto, que deja retrasado al peón de D6, en lugar de jugar la inmediata ruptura D5? Bueno, a esto seguiría CxD5, caballo xD5, caballo C5 y alfil B6, pensando en eliminar a ese caballo rival en C5, y de esa manera, poder completar el desarrollo moviendo el alfil de dama. Esto, indudablemente, era mejor para las negras. Pero estas se han decantado por este cuestionable movimiento D6. Sigue esto con caballo F4, alfil F5, jugada que luz activa, pero que no es tan acertada como la ya mencionada, D5, ¿verdad? Otra vez para abrir el centro, y para no quedarse peor en términos de espacio. Pero bueno, alfil F5, lo he jugado por Svierks, Caruana, alfil B2, alfil E4, alfil H3, buena jugada. Caruana evita los intercambios, y tiene razón, ya que tiene mucho más espacio que el rival, sobre todo una vez que logre jugar D4. Sigue esto con torre B8, D3, alfil G6, alfil G2, alfil C7, A4. Aquí, caballo por G6, tampoco era una mala idea, toda vez que ganaría la pareja de alfiles. Pero A4 lo he jugado por Fabiano, y Svierks juega A6. Una decisión algo dudosa, y es que, ya que se podía, era preferible un alfil F5 a fin de salvar a su pareja de alfiles. Pero A6 lo he jugado. Sigue esto con E4, D5. Las negras sacrifican un peón, y es debido a su desesperación por la falta de espacio. Como ves, esto le ha pasado a Svierks por no haber jugado D5 cuando debía. Sigue la partida con C por D5, C por D5, alfil por F6, jugada necesaria para ganar el peón en D5. Dama por F6, caballo por D5, pedazo de caballo allí en esa casilla central. Sigue esto con D8, la reina negra estaba siendo amenazada. H4, ¡qué bien Fabiano! En lugar de seguir simplificando el juego, el conductor de blanca decide atacar al rey enemigo. H5, sigue esto con F6, torre C1. Digamos que se podría haber jugado caballo por C7, pero Fabiano quiere presionar. Juega torre C1, sigue esto con alfil D6, caballo E3. B5, las negras buscan contrajuego. A por B5, A por B5, dama G4, jugada activa, más no la más precisa. Acá, H5, alfil F7 y H6, hubiera logrado debilitar el enroque del rival. Entonces, si bien dama G4 no es una mala jugada, digamos que brinda chances al oponente de reagrupar bien sus piezas. Bueno, sigue la partida con alfil F8, torre FD1, B4. Increíblemente, las negras logran crear contrajuego con ese peón pasado de la columna B. Sigue esto con D4, B3, H5, alfil F7, D5, rey H8. Aquí, B2 era totalmente posible también. Aunque rey H8 tiene sentido en términos de quitarse de los rayos X de la dama blanca que ejerce allí en la columna G. Sigue esto con torre B1, alfil C5, un movimiento cuestionable que debilita al peón de G7. Mejor y más activo era jugar torre B4, presionando al peón E, impidiéndole avanzar en el futuro. Pero bueno, alfil C5, y esto lo aprovecha Caruana, juega caballo F5, amenazando mate en G7, gracias al incorrecto movimiento de alfil rival a C5. Así es que hay que jugar de manera muy pasiva, torre G8, y ahora dama F3. Este movimiento inesperado permite igualar a las negras. Acá se debía jugar H6, y tras G por H6, entonces dama F3, capturando luego al peón B, ya que un B2 permitiría un caballo por H6, y el peón de B2 es algo débil, y además se estaría amenazando caballo por F7 jaque con doblete a dama y rey. Pero en la partida se ha jugado dama F3, torre B4. Las negras no han entendido lo que pasa en la posición, y cometen este grave error, que permite a las blancas comenzar a debilitar el enroque negro, y por ende, exponer al rey enemigo. Pero acá era necesario jugar alfil por H5, eliminando al peón que amenazaba con debilitar al enroque, y tras dama por H5, entonces G6, y se recupera la pieza al instante, manteniendo la igualdad en la posición. Pero, torre B4 lo ha jugado por Svierks, caruana H6, con esto las negras ya no tienen contrajuego, nunca más. Sigue todo con G6, caballo G7, B2, E5, buenísima jugada. Con esto las blancas desgarrarán el refugio del rey negro. Alfil D4, las negras ya no van sabiendo qué hacer, y si notan los relojes, ambos rivales ya están corriendo. Increíble. Bueno, sigue todo con E6, alfil E8, torre por D4. Excelente sacrificio de calidad, que permite la caída del molesto peón de B2. Las negras contestan con torre por D4, las blancas torre por B2, alfil A4, torre B7. Las negras tienen calidad de más, pero en términos de valoración, sus piezas son muy pasivas. Sigue esto con F5, caballo por F5, leñazo, torre D1, jaque. A ver, aquí, G por F5 se encontraría con dama por F5, amenazando mate en H7, el cual parece imparable, ¿no? Es por ello que Svierks se decanta por jugar este torre D1, jaque. Las blancas, rey H2, dama F6, caballo D6. Y ante esto, Darius Svierks abandona la partida, ya que el mate con caballo F7 es imparable, y por si fuera poco, la torre D1 está siendo atacada. Fabiano Caruana gana una partida realmente fantástica, donde fue muy superior en buena parte de la partida, logrando castigar a su rival, al no aprovechar este, sus chances de empatar esta partida. Por otra parte, con este triunfo, Caruana escala la tabla de posiciones, y comienza a soñar con poder ser campeón del campeonato de los Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y cortesía del sitio de Chess24, podemos ver los resultados de la ronda número 9, donde solamente hubo dos triunfos, el de Caruana que acabamos de ver, y de Jeffrey Sheung derrotando a Lázaro Grusón, jugador de origen cubano. Los líderes son tres, Lenderman, So y Sevian con 5.5, y le sigue Caruana, con otro grupo de jugadores, apenas medio punto por debajo, ojo allí, quedan dos rondas. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con un me gusta, con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, e invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior, y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla dos videos, sugerencia, para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!